¿Es cierto que los cristianos juzgarán ángeles? Bueno, este tema lo encontramos en 1 Corintios 5, 3, que nos dice ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Algo interesante es que la palabra griega usada aquí para juzgar es la palabra crinó, que también significa reinar o gobernar. Ese sería el significado si es que vamos a tener autoridad sobre los santos ángeles, porque ellos no tendrán pecado por el que van a ser juzgados o condenados en algún momento. Las escrituras no dicen con claridad a qué ángeles vamos a juzgar. Sabemos que a los ángeles caídos, el Señor los va a juzgar, como nos dice en 2 Pedro 2, 4 o Judas 6. Pero no se nos dice si los creyentes participarán en ese juicio. Ahora, una de las posibilidades que muchos eruditos bíblicos afirman, también es que posiblemente los creyentes glorificados podrán ayudar a juzgar a los ángeles caídos y ejercerán algo de autoridad y poder sobre los ángeles santos. Si Cristo fue exaltado por encima de todos los ángeles, y si estaremos en él, y si somos semejantes a él, y si su iglesia, su pueblo, vamos a reinar con él, de alguna manera todos los cristianos glorificados vamos a participar en su autoridad, cualquiera que sea el ámbito y el alcance de ese juicio o decisión celestial, el punto de vista principal del apóstol Pablo aquí en este versículo, es otra cosa muy importante que los creyentes de aquel tiempo cayeron, y muchos hoy en día lo hacen. Es que si hemos de juzgar y gobernar sobre el mundo y sobre los ángeles en la era venidera, ciertamente podemos bajo la guía del espíritu, bajo la guía de las escrituras, resolver cualquier asunto de desacuerdo entre nosotros el día de hoy, pero no lo están haciendo así, sino que van al mundo a que sean los que dictaminen y juzguen la causa que no les corresponde. Los cristianos no deben llevar a otros cristianos a los tribunales mundanos y seculares, por ninguna causa, ni ningún motivo alguno. Cuando nos ponemos bajo la autoridad del mundo de esta manera, confesamos adviertamente que no tenemos las acciones correctas, ni las actitudes correctas en nuestra vida. Los creyentes que van a los tribunales con los creyentes, por lo general están más preocupados por la venganza, más preocupados por la ganancia que por la unidad del cuerpo y la gloria de Jesucristo. Y eso es algo inconcebible para uno que se hace llamar un verdadero cristiano. Las disputas entre cristianos deben ser resueltas entre cristianos. Si nosotros, como hijos de Dios, con los dones y recursos en Cristo, con la sabiduría que Dios nos dio, no podemos resolver alguna disputa, ¿cómo podemos entonces esperar que los incrédulos lo hagan? Si viven bajo el dominio de las huestes espirituales del mundo. El apóstol Pablo insiste en que los cristianos son capaces de resolver todo tipo de conflictos, porque Dios nos dio la gracia de poder ejercer con sabiduría cualquier tipo de conflicto. No sabéis que los santos juzgarán al mundo, y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para constituir los más pequeños tribunales de justicia, afirma el apóstol Pablo. Si algún día vas a sentarte en la corte suprema de Dios sobre el mundo, no estás calificado para juzgar los asuntos pequeños y cotidianos y simples que surgen entre ti ahora en esta vida. Cuando Jesucristo regrese para establecer su reino milenial, los creyentes de toda la historia serán sus corregentes, sentados con él en su trono, como manifiesta Apocalipsis 3.21 o Daniel 7. Parte de nuestra responsabilidad como gobernantes con Cristo será juzgar al mundo. Los apóstoles tendrán autoridad especial, gobernando desde doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel, como lo dice en Mateo 19.28. Pero todo creyente participará de alguna forma, de alguna manera en esto. Al que venciere y al que guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, como son quebrados los vasos de alfarero, como también yo he recibido autoridad de mi padre. Lo dice en Apocalipsis 2. Si algún día los santos ayudarán a gobernar toda la tierra, seguramente podrán gobernarse a sí mismos dentro de la iglesia ahora, afirma la Biblia. Afirma el apóstol Pablo. Pero si no lo están haciendo así, es porque algo anda mal en la vida de esa persona. Y es cuestión de revisar cómo anda su vida cristiana en general, o si realmente tuvo una conversión genuina de arrepentimiento y una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por ver el video.